Con ella arrancamos en el 93 y un añito cumplimos ahora acá, en un local, a la calle, a la gente. Si bien esto lo aprendimos a hacer en misiones, nosotros hace muchos años nos fuimos de Madrid a buscar un trabajo allá que nos cedió y en el medio aprendimos a hacer churros y salimos a ganarnos la vida haciendo churros, como no sabíamos hacer otra cosa que trabajar. Y con el tiempo volvimos a Madrid, de misiones pasamos a Mendoza, de Mendoza vinimos a Madrid de vuelta y acá arrancamos, seguimos otra vez. Y siempre los churros nos acompañaron haciendo los fines de semana, organizando eventos, así alguna que otra fiesta, qué sé yo, o a pedido. Así le pagamos el viaje de egresar a nuestras hijas del colegio o a nuestros hijos y así fuimos, siempre nos fueron ayudando. Arrancarlo en un contexto difícil porque pandemia, seguimos en pandemia, con un aforo, con algunos permitidos que estamos teniendo, pero siempre respetando los cuidados que hay que tener, ustedes para trabajar y el cliente que viene a comprar. Exacto, exacto. Y bueno, y eso fue, dijimos, bueno, son 15, 20 días, un mes de pandemia, y bueno, llevamos ya un año y pico y un año, bueno, llegó enero y dijimos, abrimos, nos largamos y vamos. Y ahora ya estamos cumpliendo el año, entonces primero agradecer a tanta gente que confió en nosotros y que sigue confiando. Nosotros le pagamos de la mejor manera posible, tratamos de hacer la mejor mercadería todos los días. Es siempre una lucha de buscar, de mirar, de tener el detalle, de lo que mejor se dé. Mantener la calidad. Para mantener la calidad y si es posible mejorarla, como una vez nos dijo la persona que nos enseñó a trabajar en esto, dice, me encantó, pero me encantó que lo hayan aprendido, pero veo que tres meses después ustedes superaron eso, qué lamenten lo que nos enseñó a trabajar en esto, Como hemos mostrado la Queen de San hay un poco más que me creó que aquel que consideramos que eso es para que los прилog것도 relevan cada vez más.